Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es José Jiménez Pérez, soy miembro de la Mesa Directiva de la Ordenación de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Bueno, quiero dar una palabra en nombre de la Ordenación y de los sobrevivientes de la masacre de Acteal, porque nos enteramos hace unos días en periódicos que liberaron a 15 paramilitares más. Pues esto para nosotros es indignante y por lo cual rechazamos tajantemente esta decisión del mal gobierno de liberar a los paramilitares. Entonces, nos indigna que los paramilitares, autores materiales de la masacre de Acteal, dicen ser inocentes. Entonces, esto, quiero decir que esto es totalmente mentira, porque conocemos que ellos son los que llegaron el 22 de diciembre de 1997 a masacrar a 45 personas en Acteal. Entonces, ellos son responsables de esa masacre. Entonces, yo quiero aclarar, porque sabemos que hay muchos medios y los mismos amigos de los paramilitares, asesores de los paramilitares, que ellos defienden a estos asesinos de personas inocentes en Acteal. Entonces, también quiero recordar y decir a la opinión pública, a la sociedad civil mexicana internacional, que la masacre de Acteal es un crimen de Estado. Y entonces, ahorita, a casi 13 años de esta masacre, sigue impune este caso. Entonces, esto es lo que quiero aclarar. Y también, bueno, es muy importante también decir al pueblo de México y al mundo, que a pesar de esta decisión de los malos gobernantes de liberar a estos paramilitares, nosotros nunca vamos a dejar de señalar a los que hicieron la masacre. Tanto a los autores materiales como a los autores intelectuales. Porque sabemos que con esta decisión, porque ellos dicen que quieren liberar a todos los paramilitares presos hasta ahorita. Entonces, se ve bien claro como el año pasado la decisión de la Suprema Corte de dejar libres a los paramilitares y que ellos dicen que van a liberar a todos. Entonces, nosotros nos preguntamos, entonces, ¿en todos los culpables dónde están? Entonces, esto para nosotros es muy indignante. Y lo que sí vemos, lo que sabemos muy, muy claro, es que los malos gobernantes actuales en turno y los autores intelectuales les urge liberar a estos paramilitares. Porque ya están ya más de 12 años presos y entonces, como sabemos que ellos son como los autores materiales y los autores intelectuales, porque ellos no quieren ser investigados. Entonces, eso es, vemos bien claro esto, por eso quieren dejar, quieren como borrar totalmente el caso actual. Pero, quiero aclarar, pues, en nombre de los masacrados, que nosotros nunca vamos a quedar callados, sino que vamos a defender la memoria de nuestros compañeros y compañeras masacrados. Entonces, eso es lo que quiero aclarar. Y también, bueno, son algunas, pues, en cuestión general, pues, eso es lo que quiero decir ahorita. Pero, este 22 de octubre, este, quiero hacer una invitación a los medios, a los periodistas quienes trabajen por la verdad, este, invitarlos a una conferencia de prensa en Acteal, a las, pues, a las 10 de la mañana, hora de verano, que nos acompañen, en donde daremos, este, explicaciones y más detalles de, pues, qué hicieron estas personas que se dicen ser inocentes, ¿no?, estos 15 liberados, porque dicen que son inocentes, que no tuvieron nada que ver con la masacre. Entonces, ahí los sobrevivientes de la masacre, ellos darán su testimonio y seguirán señalando, como lo han señalado, ¿no?, a estas personas, este, liberadas y a los que han sido liberados. Entonces, eso es lo que quiero, este, hacer esta convocatoria, que nos acompañen a los, a los medios que sí trabajan para informar la verdad. Y otra cosa que quiero aclarar es que la mayoría de estos 15 liberados recientemente viven en Acteal, en donde viven, en donde están las casas de los sobrevivientes de la masacre de Acteal. Entonces, vemos que esto es preocupante, aunque, como ya sabemos que esto es un teatro, una mentira, de que no van a regresar, que se quedan en otra parte. Esto es mentira, esto es un teatro, porque ahí los vemos diario. Hace unos días, este, nos informaron nuestros compañeros sobrevivientes, que ahí vieron a unos de los paramilitares ahí contentos, ahí paseándonos cerca de Acteal. Entonces, esto ya, este, sabemos que, aunque digan que el gobierno les va a dar, este, regalos y todo eso, sabemos que eso no es cierto. Entonces, van a regresar, entonces esto es lo que, la preocupación, ¿no?, como autoridades de la mesa directiva de las abejas y de los mismos sobrevivientes.